Si vení mirá, tengo leche costado Vaya Y quedó el león solo nomás No, pero no pon el perro boludo Ay que tiro le robo Tranquilo Y la va a agarrar Mirá como viene para acá Mirá el león, mirá el león abierto Mirá el león, mirá el león abierto Agarra, agarra Está entregada a salir Mirá el león, mirá el león abierto Y está el solo nomás corriendo Chau 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 león Chau león